¡Vámonos a Dios! Ingenieros de la NASA se están volviendo locos por Dios Buscando unos latiguillos para el diseño de un nuevo transbordador Han preguntado a los rusos y a los chinos Pórtale pieza, pero al parecer en todo el mundo no la fabrica ninguna empresa Pregúntale, dijo un chino en la ferretería Quiro Se han quedado muertos cuando vieron la tienda a los ingenieros Han encontrado el latiguillo del tirón y encima le han regalado un llavero El McCarthy y yo, Lennon, están juntos en el cielo Pami Yoko siempre ha sido una gran fuente de inspiración Hacer el amor con ella me motivaba pa' componer otra canción Cuando vi que Yoko no tenía aquello Como un membrillo Salió hielo sumari que en japonés es xoxo amarillo No te quiero ni contar la primera vez que bajé al pilón La musa dijeron No vea como a la hippie le canta el clipe Yo creo que esta no se la daba desde que la acabó el Salleng Piper Antes de que a Pablo Puello prefiero un cumple de pelo A una playa de los caños fuimos pa' cenudismo los dos Yo pasé su marillismo y esta pa' que cogiera un poco de color Con la gafa los esnorques las dos aletas Los huevos fuera Yo buscaba chapetones y ella mojaba en su papiera Salimos los dos del agua, ella arrugada, yo con mi arpón De pronto el C, Prona, apareció y viendo a la de Okinawa Me dijo yo, Lennon, haga usted el favor De devolver ese choco al agua Me llamó Paulo Coelho y vengo yo de Brasil Pero en Cádiz ya me dicen Coelho, coelho ahí Gracias Bravo Bravo